desde muy temprano, viene más fuerte y por favor abramos bien los ojos y los oídos porque si usted pasa por alto, pasa por alto esto que aquí se le enseña no me culpe a mí, no me señale a mí porque va a ser muy notorio la desaparición de millones de cristianos en todo el mundo no vaya a culpar a nadie de los de aquí si usted anda en algo que es ilícito, anda en pecado anda en cuestiones necias y tercas del mundo más le vale, escúcheme bien que usted se vuelva a Dios antes que este evento se dé porque es muy importante, están sonando las alarmas en todo el mundo pero más que sonar las alarmas en todo el mundo de las piedras, de los científicos porque si la iglesia calla, las piedras hablarán los científicos entonces si la iglesia está dormida ahora traemos una voz de alerta verdad, hay una alarma la cual va a sonar hoy en la iglesia la palabra que cambia pero antes vamos a colocar en las manos del Señor las vidas de todos los que estamos aquí en este sitio levántenme una de sus manos por favor levántenme una de sus manos oramos juntos eterno Dios que estás en el cielo Señor te damos las gracias por tu misericordia por concedernos este enorme privilegio de habernos traído a este lugar gracias Señor por ser tan bueno gracias, gracias reconocemos que esto no es coincidencia reconocemos que esto no es accidente nuestra permanencia acá Señor sino propósito salva las almas que son tuyas oh Espíritu Santo convence de pecado que tu palabra penetre hasta lo más profundo del ser interno del hombre háblanos a todos si al hablarnos hay algo lo cual señalas en nosotros ponga arrepentimiento regala el don de la fe porque todo proviene de ti y no de nosotros mismos Señor gracias por el gran y atarrayazo que vas a pegar hoy gracias por las muchas almas que pasarán a convertirse aquí al frente yo ya veo almas muchas almas veo adulteros dejando el adulterio veo fornicarios dejando la fornicación veo ladrones dejando de robar veo blasfemos dejando de blasfemar veo codiciosos de la mujer ajena dejando de codiciar veo personas que se dedican al chisme dejando el chambre y el chisme para que su boca sea usada para predicar tu palabra veo jóvenes incluidos en pandillas que aquí están hoy convirtiéndose al evangelio en esta noche veo personas que andan derramando sangre recibiendo a través de la pantalla de las redes sociales a tu hijo Padre bendito en sus corazoncitos yo te alabo y te bendigo y te engrandezco porque lo que hoy tú habrás de hablarnos será una palabra de alerta una palabra de advertencia para todos los que estaremos pendientes de ser receptibles y a la vez de digerir este mensaje que habremos de desarrollar en esta noche es nuestra petición Padre Celestial en Cristo Jesús tu hijo amado a quien sea la gloria por siempre amén y amén levantenme la mano cuantos están calientitos mantenga la mano así ahora si se lo permite ahora si es la esposa si hágalo pero si usted tiene la palabra una mujer que no es esposa no lo haga pero si es algún hermano varón hágalo toquelo a ver cuál es su temperatura a ver si es cierto entonces dígale no te toco caliente estás frío para ti es el mensaje ya lo comencé a enojar lo voy a enojar más con la palabra abramos nuestras Biblias por favor en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos capítulo número 8 vamos a leer el versículo 22 lleva el recuento de cuánto en cuánto desarrollo esta temática a mí se me entregó a las 6 con 10 con 12 minutos a esa hora yo recibí el púlpito 6 con 12 minutos yo lo llevo adelantado por si lo saco a las 10 de la noche adelanto mi reloj versículo 22 dice la palabra del Señor como está escrita ya lo tiene hermanito romanos 8 22 porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora vamos a repetirlo todos juntos porque sabemos que toda la creación gime repite esa frase gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora tome su asiento si es tan amable dos favores quiero pedirlo pedirle apágueme su celular por favor segundo si usted cree que no va a poder soportar el estar aquí adentro y se está saliendo cada rato le digo mejor que se quede afuera pero no vaya a estar no vaya a estar perturbando aquel que viene con la buena intención de escuchar el mensaje así es que esos son los dos favores iniciamos la temática de esta de esta noche con una introducción las personas que habitan todo este globo terráqueo muchos de ellos ya hemos sido redimidos cuando digo la palabra redimido no vaya a malinterpretarme porque hay dos frases que se pueden utilizar para redimir por ejemplo lo que Dios ha hecho con nosotros en el presente y lo que Dios hará en el futuro cuando sea el arrebatamiento de la iglesia la palabra redimir es la expresión liberar ese redimir entonces millones de personas que habitamos este planeta muchos de ellos ya hemos sido liberados pero de que hemos sido liberados ok para ser más específico hemos sido liberados de las mismas garras del diablo hemos sido liberados de la esclavitud del pecado hemos sido liberados de no ir a parar al infierno hermanito entonces ahí se puede observar de que es que Dios nos ha redimido a los que estamos aquí todavía en este en este planeta pero la otra parte de personas millones y millones de personas que aunque profesan una religión profesan hermanos doctrinas extrañas extrañas que no hermanos tienen ninguna coherencia con la biblia son enseñanzas satánicas ese millón de esos millones de personas están en una condición similar a la cual nosotros nos encontramos antes sin Dios y sin esperanza entonces estando en esa en esa situación paupérrima delicada aquí es donde se marca una diferencia de los que están en tinieblas y de los que estamos en la luz el diablo mismo ha enseguecido la mente de millones y millones de personas para que no les alumbre el evangelio de Jesucristo pero los que ya hemos sido redimidos hemos sido liberados nosotros nosotros tenemos la luz tenemos la comprensibilidad de las cosas que están escritas en este libro en este libro decía un escritor las siguientes expresiones para poder entender la biblia decía él era como una un tipo de expresiones con un contenido de sugerencia cuando vayas a leer la biblia tú necesitas dice él iluminación y necesitas que dios te dé aparte de la iluminación te dé sabiduría para entenderla iluminación implica el poder tener una luz clara acerca de lo que vamos a leer en este libro en este libro sabiduría para poder aplicarla a nuestros corazones cuando yo leía esas dos frases las conjuntaba porque él conjuntaba estas dos frases iluminación y sabiduría porque eso eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que tener muy impregnado no solamente en nuestra mente y en nuestro corazón cuando tenemos estos dos aspectos iluminación y a la vez también tenemos sabiduría sabemos discernir las cosas no hay cristiano no hay cristiano que teniendo estos dos aspectos no entienda lo que está escrito aquí y máximamente cuando tenemos agregado a estos elementos al paracleto que hace dos mil años fue enviado a esta tierra quien es el paracleto es la tercera persona de la trinidad el espíritu santo que es Dios repita la frase conmigo el espíritu santo es Dios el mismo Cristo hace dos mil años cuando el vino el dijo me voy a ir pero no lo voy a dejar huerfanitos les voy a mandar un consolador les voy a mandar un paracleto es decir alguien que todos los días va a estar con ustedes es decir un compañero inseparable él yo lo enviaré él os enseñará todas las cosas aleluya los objetivos para los cuales el paracleto habría de venir él os enseñará todas las cosas él dará testimonio dijo Cristo de mí eso me gusta mi hermano porque porque hay doctrinas extrañas que enfatizan la labor del espíritu santo y sólo andan hablando del espíritu santo andan hablando de la unción del espíritu santo está bien está bien que hablen del espíritu santo como la tercera persona de la trinidad pero no es a él a quien tenemos que verlo porque porque uno de los cometidos uno de los objetivos por los cuales él vendría sería para dar testimonio de Cristo señalarlo a él señalarlo a él como el redentor de la raza humana es decir que él no se daría gloria así mismo lo señalaría a él como diciéndolo de esta manera parafraseada si él vino para dar testimonio de Jesús es como que si él porque él es el mejor mentor él es el mejor maestro es como que si estuviese diciéndonos a nosotros a mí no me miren a mí no me den gloria así honra sino que de ese gloria que él murió por ustedes en la cruz del calvario ahora para que no se torne incongruente porque porque yo sé que muchos de ustedes leen la biblia y la estudian con esto yo no estoy diciendo que el espíritu santo no merece adoración no merece honra no merece gloria no merece alabanza bien los tres padre hijo y espíritu santo se merecen y los tres son dignos de ser adorados para que usted no malinterprete verdad y crea que me estoy saliendo del ámbito doctrinal con el cual hemos sido enseñados en esta iglesia entonces él vino a esta tierra hace dos mil años él os enseñará todas las cosas él es el que santifica la iglesia él es el que guía la iglesia él es el que vino para ataviar la iglesia es decir para prepararla mientras el espíritu santo esté aquí la vida del cristiano caminará de victoria en victoria claro al que está sometido al que está sometido porque si una persona no está sometido a él caminará en derrota tras derrota pero cuando hay un sometimiento al espíritu santo caminará en victoria tras victoria victoria tras victoria victoria tras victoria es así como la iglesia se convierte en una iglesia invencible repita la frase conmigo invencible Cristo dijo estas palabras en cesarea de filipo exactamente el señor dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia porque teniendo el espíritu santo que Dios aunque el diablo quisiera hacerla pedazos la iglesia habrá de prevalecer habrá de prevalecer porque porque el ente que le da vida el ente que le da supervivencia a la iglesia no es cualquier ente o sea que si la iglesia está firme y tiene vida no es debido a la capacidad de un hombre sino debido a la capacidad de este ente el espíritu santo no es cualquier cosa el espíritu santo es Dios y usted sabe que hablar de la trinidad los tres tienen los mismos atributos el padre tiene poder el hijo tiene poder hablándolo poder creativo poder creativo y el espíritu santo tiene poder creativo hagamos esto y todo se hace entonces quien está quien está con la iglesia es alguien que tiene poder el tiene poder hasta ahí todo está claro en la introducción ahora vamos a iniciar el desarrollo teniendo estos elementos de comprensibilidad es decir haciendo un recordatorio de lo que ya solté en la introducción en la cabeza del mensaje teniendo iluminación teniendo sabiduría teniendo discernimiento teniendo el espíritu santo de por medio como no vamos a entender lo que está escrito aquí y por entenderlo somos más responsable que otras personas si usted le dice a un mundano a un pagano a un impío lee la biblia y la puede leer pero pregúntele háganle la misma pregunta que le hizo el eunuco etíope perdón Felipe al eunuco etíope ese es el orden cuando se le acercó porque este hombre venía leyendo una porción del profeta Isaías le dice ¿entiendes lo que lees? ¿cuál fue la respuesta del negrito? porque el eunuco etíope era un negrito el color de su piel era moreno ¿entiendes lo que lees? ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien lo explique? para eso fue enviado el que entendía más no le puedo decir en el desarrollo el principio ahí Dios envió al que entendía ahora quitemos a Felipe y coloquemos a usted y a mí ahora que hemos sido salvos y redimidos ¿para qué estamos aquí? para explicarle a las personas que no entienden nada malo no importa cual sea la preparación de una persona que esté en este mundo porque alguien en su egocentrismo en su orgullo teniendo una carrera siendo un intelectual puede decir yo no necesito que nadie me explique si yo he cursado una carrera universitaria si hay alguien acá acá que tiene una preparación académica magnífico lo felicito pero la carrera la cual usted tiene sacó y quizás al terminarla usted sacó buenas calificaciones fue un excelente universitario todos sus logros los obtuvo por su propia sabiduría humana una cosa es encomiar lo que el hombre ha obtenido con su sabiduría humana pero esa sabiduría humana no le ayuda a conocer la palabra ni a conocer al dador de la vida se los explico en ese mismo texto que yo les acabo de mencionar en la introducción cuando Cristo menciona esas expresiones que ni las puertas de la desprena serían en contra de la iglesia ahí mismo en cesarela de filipo el señor pregunta quien dicen los hombres que soy yo se dieron diferentes tipos de nombres algunos dijeron que era el Juan otros dijeron que era Elías otros dijeron que era un profeta eso decían afuera y lo decían con la sabiduría humana significa que eso no era certero entonces ahora viene Cristo y les pregunta a ellos quien dicen ustedes que soy yo solo vea a esos 12 apóstoles del Cordero eran personas sencillas cuando uno lee la biografía de cada uno de ellos uno se queda impresionado Dios llamó a gente sencilla igual que los que estamos aquí llama sencillos para ser los grandes porque es lo que Dios hace yo no estoy utilizando expresiones contenidas en la metafísica en doctrinas extrañas tú eres tú eres un campeón lo que contiene las filosofías de Aristóteles el positivismo tú eres campeón piensa positivo no estoy sacando basura para meter a la iglesia porque esa es basura basura estoy tratando que usted entienda Dios llama a gente sencilla para hacerla grande ¿por qué? porque el que se humilla será exaltado y la palabra exaltar es engrandecer los hombres buscan posiciones en esta tierra pero Dios exhorta Cristo mismo dice que el que quiera ser grande en el reino tiene que ser servidor de los demás que somos usted y yo entonces ¿cuál es su posición? nuestra posición es de exaltación llama gente sencilla y esa gente sencilla entre ellos hay un revolucionario un celote un guerrillero y hay pescadores los hijos de de sebedeo y coléricos por si alguien en verdad juzga a los que están hoy es que estos coléricos Dios los debería de matar mejor pues déjeme decirle que estamos en la misma posición mano porque entre los doce había gente colérica que que si el señor les hubiese dado la aprobación el aval maten a los samaritanos zancóchenlo cae fuego del cielo pero por eso los confrontó y les dijo ustedes no saben de qué espíritus son porque nosotros no hemos sido enviados para hacerle daño a la gente sino para salvarlos para hablar de la palabra de salvación quien dicen ustedes que soy yo esa gente sencilla algunos le llamaban iletrados porque nunca habían ido a una escuela rabínica eso se refiere no es que nunca hayan aprendido a leer ni a escribir no tenían una culminación en sus estudios académicos pero era gente sencilla el que tenga oídos para y que escuche ahora les pregunta significa que no tenían una sabiduría de donde gloriarse humanamente porque cuando alguien ostenta un título tiene donde gloriarse hombre aquí le podemos decir hermano pero cuando le encontramos en la calle no me diga hermano dígame doctor pues déjeme decirle que usted aquí tanto en la calle yo le voy a decir hermano siempre porque a mí no me interesa su profesión para usted es importante yo lo voy a saludar como cristiano si usted quiere pasarme por alto cuando yo lo salude es su problema quien dicen ustedes que soy yo y sale Pedro ahí dice salida de Filipo y dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente vea lo impresionante de esto le dice Simón hijo de Conás lo que tú has dicho no proviene de ti mismo se lo estoy parafraseando la frase que reza en la versión de 1960 es esto no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos entonces hermano para que Pedro haya dicho esa aseveración de donde provenía esa sabiduría de lo alto otra idea más clara cuando estaba el centurión al pie de la cruz y expresó aquellas palabras en verdad este es el hijo de Dios provino esa sabiduría de alguien que ostentaba una carrera militar porque era sabio si él fue uno de los tantos que crucificó a Cristo y ellos no lo reconocían como como el Mesías el Mesías sino como un revolucionario como un sedicioso como alguien común como un levantador de sediciones pero que terminó diciendo de donde provienen esas frases de su sabiduría fue la revelación de Dios tercero cuando Cristo tiene a ambos lados dos ladrones los dos comienzan a insultarle y luego uno suelta ya deja de insultarlo y comienza a exhortar al otro comienza a decirle que ellos están en esa condición porque es lo que ellos han sembrado ellos se lo merecen pero el que está allí dice uno de ellos no este no ha hecho mal alguno y voltea a ver a Cristo no es porque en ese ratito haya llegado alguien y le inyectó sabiduría humana dijo unas expresiones claves le dice el Señor Jesús Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino quien le enseñó ese tipo que el que estaba clavado ahí era rey hay hay una lógica hay por lógica por lógica se puede decir esto alguien diría lo leyó en la cruz porque ahí había un rótulo en su cabeza en su cabecera se dice rey de los judíos ahí lo leyó es que él no vio el rótulo él no vio el rótulo el que ve rótulos se queda inecto el que ve a Cristo se lleva a la salvación agárrenlo eso es algo para nosotros no ande viendo rótulos ve a Cristo este tipo entendió lo que dice el epístolo de los hebreos puesto los ojos en Jesús porque en Jesús porque solo en Jesús porque no lo ponemos un santito porque dice la misma epístola de los hebreos puesto los ojos en Jesús porque él es el autor la palabra autor significa en el griego el que inicia autor y consumador de la fe él es el que inicia y él es el que la completa por eso es que Filipense dice que el que comenzó la buena obra en nosotros habrá de perfeccionarla él no vio el rótulo vio el que estaba clavado y habla con él y le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino de donde provino eso de reconocerle como rey de su propia sabiduría humana no vino de arriba entonces hermanito los que somos hijos de Dios y hemos sido redimidos a precio de sangre tenemos el grande privilegio de entender lo que está escrito aquí si entendemos lo que está escrito aquí porque tenemos iluminación sabiduría al Espíritu Santo podemos discernir las cosas nadie de los que estamos aquí va a tener excusas si es algún día usted se condena porque la Biblia dice que al que mucho se le dio mucho se le demandará así es que gloríese ah no hombre si yo donde yo voy me enseñan la palabra gloríese no en su conocimiento es decir intelectual que usted tiene si no dice el Señor el que se gloría que se gloríe en conocerme a mí ¿cuántos alaban al Señor? entonces repita conmigo estas frases yo conozco lo que está escrito en este libro vale les he hablado mucho en la introducción y he comenzado y he comenzado el desarrollo hablando un poquito más los que hemos sido iluminados y tenemos sabiduría discernimiento tenemos el Espíritu Santo sería inaudito y lógico que no percibiéramos a la gente acerca de lo que está escrito en este libro las personas que son conocedoras de lo escrito la mayor parte de ellos aunque no tendría que ser así de acorde a la explicación que he dado muchos están dormidos igual que el mundo y aquí yo sé que voy a incomodar a muchos y hasta los pastores pero por ética yo no voy a mencionar nombres pero hay pastores e iglesias enteras que están dormidos cuando alguien entiende la Biblia es cuando más despierto tiene que estar estamos en el acuerdo que los mundanos están dormidos ¿por qué? porque ellos están muertos en sus delitos y pecados están en una condición de miseria pero nosotros no se tiene que decir lo mismo tenemos la luz tenemos la luz razón dijo el salmista lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino no se glorió usted en eso que lindo pero el problema es este la lástima es esta que las personas están dormidas están dormidas y en la actualidad en la actualidad está sucediendo lo mismo como cuando Cristo vino hace dos mil años había un montón de judíos que indagaban inquirían en qué tiempo habría de venir el Mesías vino el Mesías y lo tuvieron en medio de ellos y lo querían matar así reza el texto bíblico la luz vino al mundo y los hombres desecharon la luz y sabían y querían a hombres cuando los sabios del oriente iban para poder entregar los presentes al niño como no conocían la dirección iban guiados por una estrella pasaron por el palacio de Herodes y le preguntaron rápidamente el mandó hablar a sus escribas a sus sabios y dijo denme en cuenta de eso verifiquenme allí a través de los escritos rápido ellos concordaron en dónde es que habría de nacer el Mesías en Belén de Judá cáctel idea ya no digamos un escriba ya no digamos un doctor de la ley ellos estaban leyendo cada momento ¿por qué? porque anhelaban anhelaban la aparición del Mesías claro en su forma de pensar ellos esperaban un Mesías para que los libertaran del yugo romano de la esclavitud romana un Mesías revolucionario ellos no esperaban un Mesías libertador en lo espiritual y por eso es que se llevaron un gran chasco cuando el Mesías aparece lo tenían en medio y no lo reconocieron ¿por qué pongo ese ejemplo? porque así nos pasa a nosotros en la actualidad vemos que las escrituras están cumpliendo en nuestras propias narices y estamos dormidos cuando no tendríamos que estar de acorde a la explicación que yo le he dado no hay excusa somos los que más despiertos tenemos que estar tenemos que estar sonando alarma trompeta como atalaya ya viene ya viene ya viene y la gente del mundo pregunta ¿y quién viene? Jesús de Nazaret viene en las nubes ese es nuestro trabajo pero no solo le voy a dar una pruebita pregúntele que tiene la partina célula en tu casa pregúntele y vea la respuesta que le va a dar ¿estás trabajando en la obra de Dios? aquí hay más de 600 personas en este lugar pregúntele le da pena porque ni usted hace la obra o sea que así como usted está dormido está peor el que está a la par suya le voy a hablar en mexicano está peor órale órale dígale al que está a la par suya órale cuate dígale estás peor que yo carnal dígale está dormido pregúntele por qué no da su casa por una célula no quiero significa que está muerto le estoy enseñando hay un rema que Dios me ha dado ¿qué dice la Biblia en Hebreos? se los mencioné hace unos minutos atrás dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz la palabra eficaz significa energiz energizante cuando la palabra hace efecto en tu vida para cambiarte y en mi corazón también en lugar de caminar todos avejentados arrastrando las patas con la cabeza agachada y solo con regarnos venir a calentar sillas hoy me enseñaron este día una foto de un hermanito en Candelaria que dicen que a brincarlo iban a una pandilla cuando a tiempo llegó el obrero de Candelaria y le dice ¿conoces a Cristo? y el joven dice no ¿quisieras conocerlo? y el dijo si explíqueme y comienza en una evangelismo personal diez minutos y me dan la foto hoy en la mañana y está de rodillas solamente les estoy dando una pruebita que es cuando la palabra hace un efecto real cuando se pone de pie en ese ratito se le acerca al pastor ya ha cambiado el muchacho le dice hermano ¿cree que podría ser diácono mañana de esta iglesia? el poder de la palabra energiet de la energía no te da aguadez no te da tibieza no te vuelve apático sino que te levantas y dices ¿qué tengo que hacer? yo voy a ver muchos reconcilios hoy aquí porque con esto que yo estoy explicando no estoy repitiendo mensajes júzguelo usted si aquí yo le estoy repitiendo lo mismo y vea las grabaciones en youtube en google que no he repetido ningún mensaje dios nos está hablando porque muchos que decimos ser conocedores de la palabra tenemos el grande privilegio de haber sido iluminados y nuestra actuación es de indiferencia pregúntele por qué no se relaciona en una célula en un grupo de crecimiento al que está a la par suya le voy a dejar un minuto para que les explique pregúntele me voy a sentar un ratito ya le respondió la respuesta que le va a dar es esta es porque estoy ahogado esa es la respuesta es porque no estoy en la línea esa es la respuesta cuando alguien no está en la línea de Dios se va a materializar va a vivir como toda persona del mundo materialista no tiene tiempo para nada lo han amenazado mucho mejor si te han amenazado lleva la bendición a tu casa es que no tengo sillas quien te ha dicho que se necesita sillas para hacer una célula ve a conseguir como las personas que venden latitas cumbos de leche a la calle forralos con papel bongs consíguete unos ladrillos o unos bloques es que exigen que que de refrigerio consíguete diez limones del vecino amén que todavía la hacen una bolsa de azúcar morena pero no muévase hermano muévase yo no no hermano no hermano hágalo por favor ¿quieres ser líder? no peor ¿quieres ser diácono? de menos ¿quieres ser diaconisa? ni me gusta ¿protocolo? tampoco ¿maestra de escuela bíblica? ahí vamos a ver entonces cuando yo vaya a su entierro voy a decir esta palabra ahora en esta tarde vamos a enterrar a vamos a ver porque nunca hizo nada el espíritu quiere hablarnos y él está poniendo estas palabras en mi boca somos los conocedores de la biblia no se ve energía en nosotros ¿será que no tenemos? ¿no ha habido efecto de la palabra en nosotros? yo siempre he tenido esa pregunta una persona pasiva que no que mi esposo no me da permiso que mi mamá que mi abuelita es que fíjese que tengo problemas con mi mujer algunos otros que andan todavía echándose canas al aire tú no tienes energía tienes energía del diablo que te incentiva el pecado pero menos la de Dios la de Dios es cuando tú buscas santificarte cuando tú preguntas ¿qué puedo hacer en esta iglesia? un hermanito me buscó usted fue el que me buscó ¿verdad? póngase de pie hermanito ellos no lo conocen a usted pero algún día va usted va a dar su testimonio aquí de donde Dios lo sacó él me dice apenas va a cumplir seis meses ¿verdad? siete meses me dijo hace unos días yo quiero ser diácono me dijo ¿sabe qué le dije yo? espérese un año le dije va que si le dije hermano ¿o cuánto le dije? ya lo cumplió mañana que lo recluten siéntese hermano ya cumplió los siete meses entonces sí pero hay quienes tienen años y años y años y años yo los chiné sí porque tengo 24 años de estar aquí yo no soy un nene es cierto que tengo cara de niño sí pero ¿usted qué cree? la fuerza del señor hermano ¿qué cree que va a venir? hermano ya faltan cinco años para jubilarme ya las patas no me ayudan se me aguadan señores yo no me jubilo Cristo viene pronto energía pero usted apenas tiene 16 años y con artritis 16 años y con hernia la gran petaca que de gracia cuando a través de la palabra hay poder y sanidad yo lo he visto crecer a usted ha crecido en la iglesia ¿y qué le pasa pues? es porque algo anda mal estoy de acuerdo con la mitad del mundo muerta pero los que somos conocedores y entendidos en la palabra apercibámonos que la palabra las profecías se están cumpliendo la frase que reza en estos textos ya la vamos a explicar las personas que no han despertado con todo esto lo que está sucediendo es porque están muertas hermano porque ¿qué más evidencia podemos pedir con este montón de crisis? suficiente prueba crisis por todos lados y se lo tengo que volver a repetir el Harvey el Irma la Katia y eso no es todo el Chepe se ve un huracán que se llama Chepe hermano yo no estoy bromeando vean ustedes en internet me gusta darle buenas noticias pero también tengo que explicarles tengo que decirles la verdad si condenan no me culpe a mí y vienen los nuevos en el Pacífico ha aparecido la norma hoy ha aparecido el Otis estoy hablando de datos recientes en el Atlántico estos son los más recientes está el José todavía el Chepe pero le va a risa hoy aparece la amarilla añadiendose a José y está la tormenta tropical en México tres cinco ocho manos y todavía seguir dormido las escrituras se están cumpliendo en nuestras propias narices y seguir sin hacer nada en la congregación no le da vergüenza a ustedes entonces que están agachando la cabeza levanta el hombre no le da vergüenza que tan cipotes que son tan jóvenes tan llenos de vida no hacen nada mire si este es su último mensaje a mí que me importa búsquese una iglesia donde le contiemplen su pecado su haraganería pero aquí mientras estemos en este sitio usted tiene que aguantar a su servidor tiene que aguantar la palabra porque esta palabra es la que nos cambia no podemos permanecer en un estado de ese tipo eso se está cumpliendo y que se está cumpliendo pastor no sabía ya vieron que están muertos por eso es que el tema de esta noche se llama el clamor de la tierra esto que se dijo hace miles de años atrás que se dijo hace miles de años atrás lo escrito por Pablo aquí en el 8 verso 22 dice porque sabemos que toda la creación gime dice que en el griego esa expresión gime se refiere a las expresiones de una persona que se encuentra atrapada en medio de una situación alarmante y que no ve posibilidades inmediatas de liberación eso significa la palabra gemir así está la condición de nuestro planeta hoy pero más que hablar del globo terráqueo así está la condición del ser humano ¿cuántos no gimen en la madrugada? hombre hermanos si hay hermanos que están siendo abusados atropellados perseguidos en todo el mundo acaban de matar varios pastores en el medio oriente acaban de matar otra familia misionera descuartizados los hicieron y nosotros tranquilos anhelando irnos para Guatemala soñando irse usted para otro país a predicar ¿por qué no comienza aquí viejo? ¿por qué no comienza por los de su propia casa que son impíos? que solo viendo novelas pasan ¿por qué no comienza por usted que ni es ni convertido hermano? porque con otra mujer anda usted viene aquí aparentando con una biblia pero usted no es nada si ya lo chequearon en el celular con otra vieja chulón ya lo hallaron si aquella espía dentro de la iglesia 007 jace bones no sabía yo ya lo cachó más que pensar en un hombre que ande vigilándolo Dios lo ve todo Dios lo conoce todo gente dormida apática mientras esto se está cumpliendo en nuestras propias narices así está la raza humana la tierra misma se encuentra atrapada en medio de una situación alarmante y si la tierra hablara de estirilla no veo posibilidades inmediatas de liberación y si le preguntara a los seres humanos ¿usted cree que hay esperanza para esto? ellos dijeran no veo posibilidades de una inmediata salvación y esto es alarmante hermano gime con dolores de parto gime así está la condición estos gemidos aquí viene la buena noticia y esto que se está cumpliendo en nuestras propias narices estos gemidos estas tormentas Harvey y María Chepe la Laura la Tencha montón de nombres que tienen la loca la Trevi todos estos estos montón de cosas que están sucediendo estos gemidos y el sufrimiento de los mismos habitantes del planeta hay una esperanza hay una esperanza hay una esperanza estas crisis o estos gemidos señalan que va a haber un nuevo nacimiento porque eso es lo que dice aquí a continuación dice gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora significa que ese gemir esos turbiones esas tempestades gime con dolores de parto parece no haber esperanza pero cuando alguien gime con dolor de parto significa que un nuevo nacimiento viene por delante abra su biblia por favor en Apocalipsis capítulo 21 esto es lo nuevo que viene abra su biblia compártala con la persona que usted tiene a la par por favor quiero que todos la lean ya voy terminando que dice capítulo 21 Juan en su revelación que vio es lo nuevo gime la tierra se está muriendo la tierra ya está agotada los habitantes también hay por aquí hay por allá pero aquí viene la buena noticia para los redimidos para los que tienen aceite en la lámpara o lámpara en la lámpara ¿cómo es la cuestión ahí? aceite en la lámpara esta es la buena noticia vi un cielo nuevo yo que usted estaría diciendo gloria a Dios aleluya en lugar de salirse vi un cielo nuevo y una tierra nueva ese es lo que viene ahorita está en ese dolor de parto y la gente llorando nosotros a la expectativa ahí viene Harvey ahí viene Chepe ahí viene la norma ahí viene la otra y así está porque mire lo nuevo que le acabo de conocer yo aquí pero que con todo eso la gente ya está harta ya ya lo vamos a morir lo que viene es algo nuevo nuevo cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más eso es lo que Juan vio hermanitos amados si esto se está cumpliendo en nuestras propias narices ya casi ya casi ya casi ya casi pero antes que haya cielo nuevo y tierra nueva pérez hermanita no se me delante hermanita apostola yo le voy a explicar aquí un detalle a considerar hermana gracias por las expresiones antes de eso tienen que darse ciertos acontecimientos proféticos primero el arrebatamiento de la iglesia cuando vayamos para arriba siete años boda del cordero tribunal de cristo aquí siete años la gran tribulación cuando terminen los siete años de gran tribulación entonces venimos con cristo de arriba cumplidito los siete años a celebrar la apertura del reino milenial ahí vamos a estar usted y yo al cumplirse los mil años satanás será suelto para volver a engañar a las naciones será soltado será la última prueba de mil años de amor que recibieron los seres humanos que entraron con cuerpo físico al milenio y no quisieron aceptar ese amor y esa oportunidad ellos serán engañados serán como la arena del mar millones y millones que no quisieron reconocer al hijo de Dios entonces el señor nos va a fulminar y ahí es donde comienza el nuevo proceso donde viene el cielo nuevo y la tierra nueva después de esos mil años y que va a pasar estaremos con el señor para siempre oye si estamos hermana Marta estamos en el mismo postulado ok ahí les explico de manera correcta si usted no quiere creer con todo esto que está sucediendo señores pues la otra semana como ya Dios me dio un rema de estos eventos que están sucediendo yo tengo que obedecerlo y seguir predicando a mi no me culpe de sus miserias espirituales porque yo he procurado enseñarle mientras he sido su pastor aquí y hay de aquellos que se salen y vienen a jugar aquí en la iglesia mayor será su condenación porque aquí no se viene a jugar ni a bromear aquí se viene a tomar en cuenta y muy en serio lo que aquí se les enseña por favor maestro presentemos lo que ya se está cumpliendo en nuestras propias narices si ustedes no se mueven para hacer nada es porque a saber que tienen en sus corazones es una recopilación de todo lo que ha sucedido desde el inicio del 2017 aquí no hay escape recopilación desde el enero hasta hoy en este mes de septiembre la tierra gime con dolores de espada gime y en ese gemir hay esperanza de que algo nuevo viene Cristo viene pronto por su iglesia den gloria a Dios en esta noche el Rey viene por su iglesia abra bien sus ojos abran bien los oídos apunten la fecha que aparecen ahí porque esto no es ningún montaje este no es ninguna farsa este es todo lo que ha sido recaudado por las personas interesadas en querer abrir los ojos a los que son incrédulos esto es el principio viene lo más fuerte que mientras la tierra gima con dolores de parto la iglesia estará en los principios de dolores ya los estamos viviendo pronto vendrán las contracciones más fuertes más fuertes más fuertes más fuertes más fuertes pero en las más fuertes ya no estaremos aquí en este sitio el Rey viene pronto por los suyos excelente esperanza del cristiano del que está despierto del que está calientito del que es perseverante del que está sometido a él que a pesar de las luchas que está enfrentando decidió permanecer firme hasta el final ante nuestras propias narices las profecías se cumplen pastores que están dormidos con sus iglesias háblenle a su gente que Cristo viene pronto enseñen a sus iglesias hermanos queridos busquen a los incrédulos a su familia perdida dígale dígale el Señor viene pronto por los suyos viene pronto por los suyos él viene por su iglesia levante una de sus manos hacia arriba ya no es hora de andar jugando ya no es hora de andar en tu diviertes en tu vida y senciosa en el pecado arregla cuentas métete a la bañera donde mana la sangre de Cristo y limpia tus vestiduras que han sido manchadas por el pecado levanta sus manos hacia arriba vamos a cantar esta alabanza entonemos hola el rey ya viene el rey ya viene yo te adiós él viene por mí haga una cadena de oración allá atrás haga una cadena de oración en la parte de atrás por favor yo la necesito los amigos la necesitan los que están aquí muchos están aflojando la guardia los que eran fieles se están volviendo infieles los que estaban tibios fríos se están calentando se están volviendo al evangelio cierren esa cadena por favor en la parte de atrás váyanse los diáconos que están sentados atrás necesito tres minutos de intercesión intercesión de verdad comiencen a hacerla mientras la iglesia entona esta alabanza levanten sus manos hacia arriba ya se escuchan las trompetas aleluya y su rostro trompeto ya dígalo levanten sus manos no impida que las lágrimas salgan de sus ojos es el poder del Espíritu Santo redargullendo Él viene por mí Él viene pronto lo vamos a estar repitiendo una y otra vez para que nadie se invente excusas baratas si tus hijos se pierden mujer hombre no culpes al pastor no culpes al Señor no culpes la palabra tú eres el culpable no le enseñaste a tus hijos ni a servirle al Rey esto sucederá pronto la trompeta sonará la trompeta sonará muy pronto se oirá el trompetazo en el cielo será algo real sonará si ahora se oyen ruidos en el cielo rugidos como de leones viene algo real maestro por favor enciendan las luces sonará la trompeta el carpintero sonará la trompeta No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.